hacer que se tiren de un edificio. Para eso nosotros estamos precisamente en este tema tan complejo con Claudia Tazara, que es psicóloga. Bienvenida, señora Tazara, a Exitosa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y la verdad estoy muy sentida por lo ocurrido con la pequeña. He escuchado al tío muy dolido y a la familia también. Y efectivamente, como dice, es importante psicoeducar a la población. Es decir, hablar sobre este tema para poder tener una prevención al respecto. Muy bien. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Usted me ha dicho psicoeducar. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a los niños? ¿Los padres les tenemos que decir, hablar del bullying y las consecuencias? Así es. Primero hay que comprender que el bullying es algo que pasa, algo que sucede en las escuelas, en el hogar, en todo momento va a pasar. No solamente es en el colegio, sino con los amigos, en la familia y en todos lados. Lamentablemente hay una crisis de empatía, una crisis de empatía en los niños y en las personas. Actualmente vemos o agredimos a las personas. El bullying se caracteriza por tener tres características importantes y eso es algo que podemos ver como familia. La primera es que es sistemática, es decir, hay una repetición de acciones, frecuencia. No es algo esporádico que se hace de una noche a la otra, sino es algo que se hace como rituales. O es en la entrada, la salida, o es algo en el ciberbullying o en general siempre lo hace. Lo segundo es que hay un desbalance de poder, es decir, la persona que agrede puede tener más poder que la víctima. Por ejemplo, puede ser más popular, más grande físicamente, tiene más recursos, cualquier otro tipo de poder. Y lo tercero es que hay una intención. No es solamente provocar daño, sino también hay una ideación de hacer las cosas, como por ejemplo, idear qué hacer, qué hablar, cómo agredir y ejecutar esta agresión. Además, de estas tres características hay que entender que dentro del bullying no solo está involucrado el agresor y el agredido, sino también los observadores. Los observadores, que es todo el resto de población escolar o en donde se dé, tienen un rol muy importante, pues ellos refuerzan la situación. Si es que ellos paran o es que siguen y continúan con esto. Entonces es importante, dentro de las actividades de prevención, trabajar a nivel de todo el salón, porque es tener un valioso aliado, es a los involucrados, digamos, a los observadores, porque pueden ayudar. Los espectadores o observadores juegan diferentes roles en esta situación de intimidación, porque por un lado pueden reforzar el comportamiento del acosador mediante señas verbales, no verbales, risas y todo. Y también pueden ser activos, incluso pueden ayudar al acosador. O, si es que se les refuerza de otra forma, pueden ayudar a parar, a intervenir, a poner freno a lo que tal vez el niño o la persona acosada no es capaz de poder hacer. Lo primero es reconocer el problema que está sucediendo para poder hacer una intervención contra este acoso. Y es crucial que podamos identificar todas las señales que podemos estar viendo en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en general en todos, para tener una conversación con las personas que están involucradas, ¿no es cierto? Muy bien, y entonces, antes de ir a las señales, yo quería saber las consecuencias, ¿no? El que hace el bullying es capaz de empujar a alguien, es capaz de verlo en peligro en un cuarto piso, me voy a ir a este caso, ¿no? Es capaz de ir y verlo en peligro, verla en peligro, está en el cuarto piso, sabe que puede ocasionar una muerte y está en grupo y empujarla y el bullying también puede llevarte hasta el suicidio. Así es. Las personas que realizan, es decir, los agresores, carecen de empatía, es decir, no se dan cuenta que la otra persona está sufriendo. Entonces, pueden llegar a hacer acciones delictivas, acciones en las cuales pueda comprometer efectivamente o insultar demasiado a las personas. Y este tipo de vivencias, muchas veces los padres no se dan cuenta que un hijo o una hija está sufriendo de bullying porque es algo sistemático. Y a veces a los niños o a los adolescentes les da vergüenza aceptarlo o les da vergüenza contarlo. Entonces, pasan estas situaciones o estos rechazos de manera interna, solas. Por eso es importante darnos cuenta de algunos cambios que tal vez como familia podamos ver. Como, por ejemplo, uno de ellos es cambios en su conducta. Cuando tú ves que tu hijo tiene un cambio en conducta que se vuelve más retraído, si antes era más social, ya no, no se comunica. Que tiene miedo a ir al colegio, que siempre busca excusas para faltar, como por ejemplo el de la cabeza, el estómago, siempre están repetidas. O que observamos también signos visibles de agresión física. Por ejemplo, hay niños que llegan con la chompa, con el pantalón roto, con la mochila, con los útiles perdidos. Y que siempre sucede eso, en ciertas formas es una forma de alerta. Otro, por ejemplo, podemos ver que tu hijo o tu hija es estresado, ansioso, retraído, fácilmente se irrita, enojado. Hay un cambio de conducta o hay retrocesos en tus conductas. Si, por ejemplo, antes no se orinaba, ahora se orina en la cama, o quiere dormir con papá y mamá, o ya no quiere salir, ya no quiere participar en el colegio. Entonces, esos son indicadores que podríamos darnos cuenta que algo está sucediendo con mi hija o mi hijo en el colegio y que podríamos investigar. ¿Y hay edades específicas? Es decir, el bullying puede ser entre muy chiquitos, la mejor edad, digamos, o la edad preferida es entre los adolescentes, es entre los más jóvenes, los universitarios. Hay que comprender que la empatía no es algo con lo que nacemos. Es una habilidad que se va a formar en nuestro cerebro con un desarrollo emocional y social en la familia. Si hablamos de edades, eso va a pasar en cualquier edad. Por ejemplo, si es que hay niños que no han desarrollado esa empatía, entonces puede hacer esos acosos cuando son pequeñitos, en las adolescencias. Más observan en la adolescencia porque los cambios pueden ser más grandes, tanto en los cambios sociales, en los cambios personales y cómo se ven que quieren mayor aceptación. Por eso es que ellos sienten mayor fuerza en ese sentido. Pero en realidad se puede dar a lo largo de cualquier edad de la vida, ¿no? Muy bien, entonces aquí la solución la tenemos todos, ¿no? En el colegio se tiene que hablar del bullying, los padres tenemos que hablar del bullying, tenemos que estar alertas de las señales del bullying, pero sobre todo decirles las consecuencias. Es decir, el bullying puede hacer sentir tan mal a una persona que puede acabar con su vida y las personas que efectúan el bullying pueden ejercer este poder de tal manera de que pueden hasta dañar a la otra persona, golpeándola y hasta llegar a asesinarla. Así es, dentro de las consecuencias podemos tener las consecuencias físicas en tu salud física. Las personas que sufren bullying pueden tener un impacto en su salud física como trastornos de sueño, alimentación, problemas digestivos, dolores de cabeza, fatigas, entre otros. Dentro del impacto psicológico, por ejemplo, pueden atravesar una depresión, una ansiedad, pensamientos suicidas, incluso hacerlo. Pueden tener trastornos emocionales, manifestaciones neuróticas o de ira, sentimientos de miedo, insatisfacción, síndromes de estrés postraumático, mucha desconfianza en sí mismo, problemas psicosomáticos, aparición de trastornos de fobia, no querer ir. Dentro de la parte del desempeño escolar también podemos ver que hay algunos como, por ejemplo, un bajo rendimiento académico, falta de atención, desinterés escolar, rechazo por ir al colegio. Y ya como conductas extremas podemos ver que también hay grados altos de depresión y también puede haber casos de suicidio, ¿no? También existen sentimientos de culpa porque muchas veces los afectados sienten que ellos son los que están haciendo mal o que no saben manejar y se sienten con esa, viven con esa culpa pensando que ellos son los culpables de estos casos, ¿no? Por eso es importante que todos los años, en cada momento se hable, que haya una en los colegios, haya una prevención, un trabajo en los cuales no solo se trabaje con el agresor ni el agredido, sino con todo el grupo porque justamente los observadores son los que pueden ayudar también a parar este bullying, a que puedan dar información importante y no seguir con el acosador o no, o no reforzar estas conductas del acosador, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Claudia Tazara y para despedir este programa solamente decirles de que hay que hablar del bullying en la casa, no hay que dejar que esto pase por agua fría porque no podemos nosotros permitir que hayan otras niñas que pasen por esto. Nosotros nos despedimos, quédense en la sintonía de exitosa. Chao.